Muy buenos días, hoy es un día especial porque estamos juntos tú y yo aquí en el programa para por supuesto entrenar. Y saben que hace tiempo que no hacía una rutina con step y me lo estaban pidiendo, así que estar atentos porque esta es una rutina de step básico que tú puedes adaptar a tus entrenamientos. Ya saben que el step es un entrenamiento cardiovascular que quema muchas calorías y si se hace siempre con técnica no tienes por qué lesionarte. Así que esta rutina va con todo mi cariño, lo ideal puedes repetirla durante 20 o 25 minutos hasta que te salga muy bien. Y quiero agradecer a la muy variedad de Miraflores que nos viene apoyando constantemente también este año. Muchísimas gracias por las locaciones que tenemos aquí. Estamos en el parque Isaac Rabin, donde se hace mucho deporte, donde la gente viene a hacer su yoga, sus ejercicios. Tú también anímate y ven, únete a nosotros para que entrenes y vivas de una manera más saludable. Bueno, sin más tiempo que perder, voy a pedir la musiquita ahora sí. Entonces vamos a comenzar marchando en el sitio. Eso es. Ya sabes que siempre antes de iniciar cualquier rutina de entrenamiento tienes que calentar. Vamos a tocar en el step y es importante que cuando tú hagas una rutina de step también, por supuesto, todo el pie debe entrar dentro de la plataforma. ¿Ok? Me quedo en el sitio. Solamente toco de lado a lado. Vamos, con alegría, con energía, que todo sale mejor. Por supuesto, me quedo en el sitio y me voy tocando de lado a lado, flexionando una pierna y luego la otra. Eso es. Muy bien. Dos, uno. Y vamos a comenzar con el paso básico. ¿Estamos todos listos? Por supuesto, y voy a armar el primer bloque de mi rutina en cuatro, tres, dos, cuatro básicos. Ese es el paso básico. Ahora voy a ponerle talón. Otro más y un talón de a tres. Vamos con el otro lado. Cuatro básicos. Toca el talón. Y tres talones. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Transformar el básico con un giro. Me quedo con el segundo básico. Ahora, talón. Tres talones. Del otro lado, paso. Regreso. El otro, el básico. Ahora, me toca el talón. El otro. Y tres. Genial. Este es el primer bloque y me voy a quedar en el paso básico que te enseñé ahorita para iniciar el segundo bloque. Atentos. Mucha concentración. Me voy a ir. Regreso. Rodilla arriba. Genial. De lado. De lado. De lado. Y de lado. La L del otro lado. Regreso. Levanta. Levanta. Ahora, levanto de lado. Atentos que lo vamos a transformar. L. Regreso. Levanta. Paso. Y allá. Arriba. Al otro lado. Una más. Y la última. Me voy a L. Regreso. ¿Te acuerdas? Pasa. Regresa. De lado. Regresa. Al otro. Una más. Y la última. ¿Cómo vamos? Vamos a ponerme ahora talón entre los bloques. ¿Ok? Estamos listos. Respira hondo. Y yo te quiero presentar el otro bloque. Voy a hacer talón de lado a lado. Atentos. Ahora voy a cruzar aquí. Al otro lado y tres veces. Ahora, talón. Comienzo acá. Vamos. Son cuatro. Codo con rodilla. Al otro lado. Y tres veces. ¿Cómo lo vamos a transformar? Mira. Pasa. Al otro lado. ¡Hey! ¡Qué rica rutina! Cruza. Ahora ya. Y tres. Talones. Bordeando el step. Eso es. ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba. Tres veces. ¡Genial! Me voy a quedar en el básico. Mira. Hemos hecho así de rápido. Así de simple. Tres bloques. Con sus respectivos lados. ¿Qué te parece si unimos todo? Atentos. Muy bien. Vamos a comenzar. Cuatro. Tres. Tres. Y uno. ¿Cómo era? Paso. Regreso. Básico. ¿Qué seguía? Talón. El otro. Y tres talones. Al otro lado. Paso. Regreso. El básico. Bien. ¡Qué rico entrenamiento! Yo ya estoy sudando. de eso se trata. La L. Regreso. Pasaba. Regresaba. Ahora. Arriba. Eran cuatro. Y la última. L del otro lado. Bien. Pasa. Regresa. Gira acá. Gira allá. Y una más. Cuatro talones bordando el step. Eso es. Excelente. Ahora. Del lado. Del otro. Y tres. Mira. Qué rica salió la rutina. Cuatro. Talones. Bordeando. Ahora gira. Al otro lado. Muy bien. Tres. Dos. Y uno. Me voy a quedar. Me voy a quedar. Aquí hemos terminado la rutina de hoy. Lo prometido es deuda. Me pidieron rutina con step. Cardio. Quema grasa. Y aquí la tienes. Me quedo en el sitio. Muy bien. Respira hondo y no pares. Hasta enlazar todito de nuevo. A ver. Practica. Y me cuentas.